Alex para nada, me parece que estuvo de más el insulto. Y tampoco creo que sea un espacio para darle clase al otro de esas características. Pero a veces se da eso, ¿no? Sí, pero se da, pero se da. Cuando se da, esto no se dio. Él lo vino, se sentó ahí, ya sabía que ese día cantaba Alex y ya creo, entiendo que no es una cosa que salió espontáneamente. Pero Alex también se quedó caliente. Lo preparó y se lo dijo. Me escribió Melina. Estuvo raro en el corte, se quedó un poco caliente y después agarró el Twitter, como debe ser, como pasa en todos los realities. Esto ponía Oscar Mediabilla. A Oscar Mediabilla. Me puse a buscar a este hombre mayor en Google a ver qué tan importante era y me encontré que el último hit que produjo fue hace más de 15 años. Es una atrevida. Pone El Emperador y se compara. Oscar Mediabilla, apodo El Marido de Patricia Sosa. Alexander, apodo El Emperador. Profesión, productor de los discos de Patricia Sosa. Profesión, millonario, cantante, bailarín, filántropo, emperador, residencia. Alquila ropa. Con Urbano bonaerense, sus hits que no sean de Patricia Sosa, ninguno. Residencia, mansión en Marbella, Europa. Sus hits más conocidos, siempre al top. Charlotte, champagne, shorty pan. Idioma porteño, actividades... Idioma porteño, idioma castellano, inglés, italiano y alemán. Actividades habituales, juzga el trabajo de otros. Marido de Patricia Sosa. Actividades habituales, viajar por el mundo, ser la envidia de los barats. Comida favorita, asado, que no come porque su mujer no lo deja por ser vegetariana con ascendente en alienígena. Comida favorita, caviar. Dice Alex Caniché para ponerle un poco... Igual no coincide por Twitter y con tres horas para producirlo, somos todos revivos y regresados. Una aclaración también para Maite, que hizo mención a Melina, la compañera, Melina del piano, la compañera de Alex, el boludo no era para Oscar, la coach está mirando el programa, era para su compañero, para Alex. Ah, Melina piensa que es un boludo su compañero. Claro, teme en irse por su compañero, no por Oscar a quien respeta. O sea, peor, le dice boludo a su compañero. Discúlpenme con todo el cariño del mundo, también están por su compañero ahí. Por supuesto, pero respetan al jurado. No, no, seguro, porque Melina es una profesional y es una chica muy respetuosa, pero bueno, también tienen que lidiar entre los dos maravillos.